Buenos días. Les deseo un lindo día, con mucho trabajo, con entusiasmo. Yo voy a Puerto Maldonado, vuelvo a la tarde. Les pido que me acompañen con la oración en este viaje. Y ahora todos juntos vamos a recibir la bendición. Pero antes vamos a saludar a la madre, a nuestra madre. Dios te salve María, llena el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que tengan buen día. Hasta la vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!